Tres museos y Coca-Cola te invitan a disfrutar con tu familia el encendido del monumental pino navideño. Diviértete con la presentación del cascanueces de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Te esperamos este domingo 22 de noviembre a partir de las 5.30 de la tarde en la explanada del Museo de Historia Mexicana. Tres museos contando tu historia.